Hoy, con el tiempo siempre a la mitad No quisiera yo hacerte esperar de nuevo Soy, en quien piensa nomás despertar El olor de la tierra mojar Un trozo de dulce en tu paladar Dime, lo que hace que enamore Niña, no me deja sola Conmigo deja su mente en otro lugar Dime, lo que hace que enamore Niña, no me deja sola Conmigo deja su mente en otro lugar Siempre espero que el hombre que anhelo Me acompañen al despertar Que hacia el cielo no muestre el sendero Que me llegue pa' otro lugar Siempre espero que el hombre que anhelo Me acompañen al despertar Que hacia el cielo no muestre el sendero Que me llegue pa' otro lugar Él, vino a verme cuando tuvo sed Confesando su amor en papel Vio la vida de color pastel Ven, no conozco razón ni por qué Solo ahora que ella desperté Solo ahora que ella desperté A la noche no quiero volver Dime, lo que hace que enamore Niña, no me deja sola Conmigo deja su mente en otro lugar Dime, lo que hace que enamore Niña, no me deja sola Conmigo deja su mente en otro lugar Siempre espero que el hombre que anhelo Me acompañen al despertar Que hacia el cielo no muestre el sendero Que me llegue pa' otro lugar Siempre espero que el hombre que anhelo Me acompañen al despertar Que hacia el cielo no muestre el sendero Que me llegue pa' otro lugar Hoy, con el tiempo siempre a la mitad No quisiera yo hacerte esperar De nuevo Soy En quien piensa en nomás despertar El olor de la tierra moja Yo de chica decía Que quería irme pa' enamorarme Hacerme grande lejos de mi planeta de arena y mar A otro sitio lejos de mi hogar Y al final me fui pa' darme cuenta De que el amor Era ese rinconcito Del que siempre quería escaparme Y que no era una persona A la que venía a enamorarme Sino otro lugar Sino otro lugar